La Dirección General de Protección Civil amplió la alerta a María a 70 municipios del país, tomando en consideración los reportes emitidos por Medio Ambiente que indican que se registrarán lluvias en diferentes zonas del territorio y que dichas condiciones climáticas podrían extenderse hasta el fin de semana. En el departamento de Usulután se mantienen los mismos cinco municipios que se había determinado al inicio y por tanto acá no tenemos mayores cambios. En otros departamentos en donde se amplía aún más y es que estas comisiones tienen que activarse, tienen que activar la comisión, tienen que aperturar los centros de operaciones para poder atender las emergencias que se le están dando. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y vientos, lo cual provocaría el incremento en el oleaje en la zona costera del país. Lo cual también viene a generar una preocupación tanto a la parte de pesca artesanal como a la parte turística que podría también visitar las zonas. En el departamento de Usulután la coordinación que existe entre las diferentes comisiones de protección civil permite que las mismas se preparen y emitan las recomendaciones pertinentes. Acá la información es cuestión de fluidez a través de las comisiones municipales, esas lo hacen llegar a las comunidades por medio de sus concejales, también de las comisiones comunales, para que sea de conocimiento de los pescadores y ellos puedan tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes. La Comisión Departamental ha verificado además algunas quebradas que en el pasado han presentado inconvenientes por la acumulación de basura, pero que por la ejecución del Plan Castor al momento no representan mayor riesgo. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.